Eugenio Derbez responde a la polémica que provocó haber recortado a Victoria Rufo de una fotografía cuando el actor y productor felicitó a su hijo José Eduardo en su cumpleaños. Déjenme platicarles y qué bueno que, fíjate, voy a ser el primer medio al que se lo aclaro porque no he hablado del tema. Desde febrero le digo yo a mi equipo, oigan, para que no se ganen las prisas, vienen los cumpleaños de febrero, badir, marzo, aislin, abril. José Eduardo, pídanles fotos para postearlas ese día. Y le habla a mi gente, a José Eduardo, le dice, oye José Eduardo, ¿no tienes una foto con tu papá? Y entonces José Eduardo me manda la foto. Mi hijo José Eduardo recortó a su mamá, él, no yo, y me manda la foto. No a mí, a mi gente de redes sociales. Entonces llega el día y me dice, oye, tenemos esta foto, y la postearon. Yo no fui. Derbez también platicó de la foto que publicó de su padre, recordándolo con cariño el día de su natalicio. Pues cumpliría 102 años. Fíjate que mi papá tenía un rasgo muy fuerte, siempre era muy serio, pero la comedia la heredé de él. Tenía un sentido y el humor muy especial. Todo el tiempo estaba bromeando, pero con la cara seria, seria, seria. Nunca lo veía reírse, pero tiene un sentido y el humor ácido, ácido, ácido. Entonces yo creo que la comedia la heredé de él y me dio gusto compartir una foto de él porque casi nadie lo conocía. Casi no he posteado fotos de él, así que voy a postear un poquito más de mi papá. Y ahora está más que listo para el estreno de su nueva película, Hombre al Agua, justo el Día de las Madres. Y yo le pedía al estudio que por favor abriéramos un día antes, que es inusual, abriéramos un jueves. Pero queríamos aprovechar el 10 de mayo. Yo sé que es muy importante para los mexicanos el 10 de mayo. Y qué mejor regalo que poder llevar a tu mamá al cine. Llévense a su mami a comer y de ahí al cine a ver Hombre al Agua. Es por eso que abrimos en jueves en lugar del viernes. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Sabes que sobre todo te vas a divertir con Derbez. Claro, entonces está muy bien y gracias a Ramón Avilés. ¿Verdad? Oigan, y fíjense que esta película está buena. ¿Ya la viste? No, no la he visto, vi los cortos, pero es una película que ya se había hecho en el pasado. Ajá. Entonces, la retomaron, en el pasado la hizo Goldie Hawn. Entonces, una cosa. Así se llamó, Overboard. Cuando el loco de Eugenio Derbez me dijo, me voy a ir a Los Ángeles a probar suerte y demás. O sea, es muy complicado todo esto. Eugenio ha hecho toda una infraestructura de trabajo. Es director y es productor y es actor y es protagonista. Y va y conduce el Oscar. O sea, Eugenio desde muy chavo siempre tuvo muy fijo lo que quería hacer. Y aquí está el éxito, además del trabajo, la disciplina. Claro. Y que es un género, muchachos.